hola qué tal amigos otra vez aquí jm pinca saludándolos y un nuevo vídeo para continuar con nuestro proceso de hacer una canción de cero esta vez escogimos la de cuando seas grande en el anterior vimos cómo hacer rápidamente cómo se hizo la parte de batería y ahorita lo que vamos a hacer es la parte de teclados otra vez aquí tengo en la pantalla podrán ver tanto mi controlador midi como lo que sería el easy keys en este caso ahorita lo que vamos a hacer primero es tratar de acordarnos la forma en que va la las diferentes notas no las diferentes este tanto lo que es el piano lo que es la parte de de los sintetizadores y demás entonces para el piano pues más o menos sin mal no me acuerdo esa es una parte la otra parte que sería la parte de los digamos las que las campanitas que ahorita lo voy a hacer todo compiando para fines prácticos pero solamente son tres notas pero lo importante es esta primera parte que que les enseñe en cuanto a que es la la base de toda la la gama de sonidos puede hacer ahí o puede ser en otra escala bueno ya tenemos aquí lo que sería la parte final del piano lo hicimos en mi mayor para que fuera más acorde a lo que es la la nota original ya tenemos en esta parte de acá pueden ver todas las las notas todos los acordes y ahorita les voy a enseñar rápidamente nada más como como quedó para que para que lo escuchen entonces a ver toda falta procesarlo faltan los efectos y demás pero este es el puro piano ok ahorita está la lo que sería la nota lo que sería la pista musical pero otra vez aquí tenemos también la cuestión de tiempo si se acuerdan el tempo que manejamos para la batería fue de 144 bits por minuto aquí lo tenemos a 120 entonces es igual de igual manera vamos a ponerlo a 144 para que esté exactamente igual entonces ya cambiando este parámetro escuchamos de nuevo entonces vamos a escuchar otra parte bueno esa es la parte de piano a continuación vamos a escuchar otra parte vamos a ver la parte de lo que serían los cymbals los brass y el órgano sale muchas gracias ahorita continuamos bueno para esta parte vamos a utilizar otro programa que es el ableton y en esta parte de aquí lo que hice fue sacar del easy keys también la parte del brass de los cymbals de hacer esta es decir de toda la parte de sintetizadores y colocarlos como midis para poderles después después dar el sonido que yo quisiera porque en el easy keys solamente es piano entonces por ejemplo en esta parte de aquí vamos a colocarle por ejemplo lo que sería la parte fuerte le vamos a colocar este sonido que van a decir pero eso suena muy raro vamos a ver la estructura aquí en esta parte ya aquí vemos lo que sería déjenme moverles la pantalla porque creo que no alcanzan a verlo todo déjenme subir un ahí está tenemos aquí entonces la parte midi lo que sería la secuencia midi pueden fijarse como tenemos todos los sonidos en esta parte de acá que es lo que interpretó de lo que se hizo en el easy keys si yo le doy aquí play por ejemplo en esta parte vamos a ver entonces ahorita obviamente está en silencio pero ahí va avanzando lo que sería el cursor y la idea es que ya está todo también en la parte de los tiempos y todo al mismo nivel en cuanto a tiempos en tratar de nivelar un poco los volúmenes para que también todo quede acorde ok eso sería van a decir que feo se escucha eso pero la idea es que lo vean desde el principio para que después cuando se toda la canción integrada pues podamos apreciar todo lo que sería el conjunto del trabajo que se hace bueno entonces tenemos entonces aquí en los símbolos lo que es la celesta y lo que es el órgano en otras palabras los sintetizadores y el órgano entonces cada uno tiene una diferente estructura como vieron hace rato pero aquí lo importante es yo no puedo mandar esto directamente a mi editor porque el editor en este caso el que vamos a utilizar es audition pues no maneja midis sería puros waps o mp3 o algo así entonces lo que tengo que hacer en este caso es específicamente vamos a tratar de hacerlo más más cerca para que lo puedan ver un poquito mejor tengo aquí entonces lo que sería esta pista con el bass y aquí tengo ya el sonido midi le vamos a dar clic derecho y en esta parte de aquí no a ustedes creo que no lo alcanzan a ver pero lo que hay que darle aquí es congelar pista ahí va a ser un proceso de congelar la pista ya una vez que lo haya congelado le vamos a dar a planar son términos a lo mejor que no son para este vídeo pero bueno lo que tenemos que hacer es que esos sonidos midi ya no sean en este caso este bits ahí que se están viendo como cuadritos sino que ya se vea como una imagen en wap una imagen de audio común que todo mundo que este sabemos reconocer o bueno no a lo mejor no todo mundo estoy pecando de que todos saben música y bueno no es así entonces le vamos a dar a planar vamos a ver el resultado aquí ya pueden ver cómo está hecho el audio ya ahora sí en un formato más común para lo que sería el audición en este caso vamos a hacer lo mismo para cada uno para cada uno de los sonidos y en un momento más estoy con ustedes para que vean cómo quedó bueno aquí ya estamos en lo que es el adobe audition ya tengo aquí pues ahora sí que formada mi pista multitrack ya pasé cada uno de los sonidos que vimos ahorita de los teclados están aquí ya los pueden ver son 5 el piano los cymbals el brass el celesta y el órgano y cada parte pues ya pueden ver cómo está representada con su gráfica de wap a la par aquí también tengo todo lo que ya hicimos en el vídeo anterior para lo que sería la batería entonces esta sería la vista multitrack vamos a armarlo para que se escuche ok y la parte del mixer bueno eso es lo mismo nada más que aquí lo vemos ya de manera más tipo consola están todos los canales de lo que sería parte de la batería lo que ya habíamos visto en el ambiente los tomes los los kicks la tarola todo y además lo que serían los teclados quiero recalcar que esto no está todavía hecho el mix no está todavía nivelado ahorita van a escuchar muy fuerte algunas cosas muy bajas algunas otras pero bueno les voy a colocar la primera parte nada más para que vean cómo entra la la parte de los sintetizadores y luego le voy a adelantar tanto en la parte del piano recuerden no está todavía mezclada como debe de ser nivelada ni nada de eso en esta parte va a ir la guitarra la introducción de la guitarra y y después que eso lo vamos a hacer después y también el bajo entraría junto con el brass ahí va y 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